La van agarrando Es como que cayó en el río de los muertos de Ale Bueno, silencio, ponlo en la cabeza Que me da Oye, vengan juntos Chicos, gradualidad, por favor Estamos bien Hacé la bajada a ver si cae bien esto No, no se te deja No importa, igual, si se Lo cortamos Ahí creo que un poquito en picada va a estar mejor Porque el plano No, pero contra Se va a ahogar No, 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 sacate eso Repite muchas veces No puedo tener una alianza No Se casó No, está chupada No quiero Ya veo tipo Es oro, es oro, dame En medio de todo el teleponio Bueno, listo, basta Bueno, chicos, por favor Vos avísame Mirá que se ve la cabeza A ver ¿Lo oí? A ver, uno, dos, tres Acción El otro día Claudia me dijo Ahora voy, amor Después El otro día Claudia me dijo ¿Qué? Por favor, por favor Si le ves tu cara Te se ve ¿Tres veces te lo digo? Claro No me importa No me importa Si la esperamos Si la esperamos Si la esperamos No me importa Si no veo nada Acostate Y entonces Viste Me dijeron Que tenía que traer La planificación Clau Pero yo no No sé si la tengo En realidad ¿Qué pasa? Ahora en un ratito voy Entonces Agarré y le dije Mirá, yo no la puedo Tener para mañana Ahora voy Estoy hablando Con la señora Clau Y le digo Escúchame No querés que te la traiga El lunes Viste Porque ahora voy Chicos Un segundo Y agarro Viste Ahí va Chicos Chicos Estoy hablando Con la señora Clau Chicos Chicos No Claudia Claudia Esperame Claudia Por favor Claudia Claudia